Observen como tengo dos sesgos, este es más ancho, de más espesor, lo uso para cilindrar y tengo uno más delgado porque voy a hacer unos elementos más agudos y para poder hacer el corte final, entonces uso un sesgo más pequeño, más delgado, muy liviano, que va a ser muy fácil de manejar, entonces simplemente entro con la punta, tengo la punta que es la parte que está más afuera, el talón, el talón es para hacer partes positivas, la punta es para hacer partes negativas, una parte negativa es una parte que lleva profundidad como acá, entonces vengo acá, ojo, si yo lo tengo a 90 grados, que sería 90 grados entre el eje y la herramienta, entonces entro y cizo, cizar es penetrar en la madera sin que haya desprendimiento de viruta, luego necesito hacer este movimiento acá, se llama rotación y luego, perdón, este movimiento se llama traslación y este se llama rotación, saco material acá, voy allá, traslación y rotación, y hago una B, o una muesca, que es un elemento negativo, ahora, giro el talón, este de acá, le doy la vuelta, 180 grados, mira como lo ubico, la herramienta prácticamente está en su cara, voy a hacer una especie de esfera, hago contacto y comienzo a hacer el giro, pero el giro lo está haciendo mi mano derecha, mi mano izquierda solamente está soportando, mire, prensa, este dedo está acá, fija mi mano, este dedo permite que no haya resbalamiento hacia la copa, y estos dedos permiten que no haya resbalamiento hacia la contrapunta, es el elemento de fijación, giro al otro lado, muy suave, y hago acá el corte, mire como el corte tiene que ser muy suave, porque la pieza es muy larga, es muy flexible, ahí está, entre uno y dos movimientos a cada lado para generar una esfera, luego necesito sacar aquí un pequeño cono, mire como lo hago con el talón, y ya la pieza tiene la cabeza hecha, vengo acá, vuelvo y volteo la punta, porque es un elemento negativo, y comienzo a hacer el corte, dejo la pieza ahí, tomo una lija, no dar la lija acá, siempre darla atrás para que tu mano no se vaya a meter en este espacio, entonces acá atrás, una lija suave, y vamos a hacer el corte, entonces, aquí lo hago perpendicular, y para que quede perpendicular, o a 90 grados, entonces, esta cara del sesgo, debe ser paralela a esa pared, que va a ser la base del elemento, o este pequeño muñeco, ahora, giro, y hago este movimiento, este movimiento es muy importante, lo que yo les decía a los amigos míos, a Ana Rentina, es, sacarle la punta del lápiz, que ahorita le voy a hacer ese ejercicio, saco mi mano, esto es suave, mire como lo voy a tomar, para que se den cuenta que no es de hacer fuerza, cierto, entonces, ahí salió la pieza, ya tenemos la primera pieza, y vamos con la segunda, muestranos el prototipo original, el prototipo, acá están las dos piecitas, son piezas que son hechas todas manualmente, donde hay pequeñas diferencias, que puede estar en su longitud, pero que no importa pues, por el tipo de piezas, entonces, seguimos, marcamos la segunda, siempre marcamos de a una, siso, hago muesca, giro, el talón, entro, y mira como con un solo movimiento, ya hice la mitad de la esfera, ahí está más grande, porque cortamos y quedó un pequeño conito, otro movimiento, ya tenemos la esfera total, con el talón hacemos el cuello, y con la punta de nuevo sacamos, mire como simplemente es todo un trabajo de sesgo, ahora, cuando hicimos el cilindrado de esta pieza, lo hice de aquí para acá, quedó un cono, yo no puedo venir acá, entonces, simplemente, ojo como voy a tomar el sesgo, vuelvo y lo tomo de forma correcta acá, en mi antebrazo, y lo voy a debajar perpendicular al eje, una especie de raspado, yo les decía que incluso se podía espigar con el sesgo, que era una herramienta muy importante, entonces, vengo acá, desde aquí ya no entra, y mire como lo dejo, no en el centro, si ustedes observan, el tiento está por encima, observen, mire como aquí coincido con la parte superior, cuando tengo piezas muy delgadas, el tiento debe subirse, para mejor comodidad del operario, entonces, por encima, si lo hago por encima, el ataque se convierte en un ataque tangencial, si el ataque es tangencial, lo que hago con este ataque es desenvolver los anillos anulares del árbol, y con este sentido, lo que estoy es cortando la fibra, no la estoy arrancando, miren como sale con gran facilidad, y voy haciendo que este diámetro sea igual, vengo a este punto, ya está la pieza cilindrada, y regresamos de nuevo, longitud, siso, no tomo este, entonces, rotación, traslación, cada lado, traslación, rotación, acá, giro, talón, voy al otro lado, talón, que es la forma en que yo tengo que aprender a trabajar, tanto izquierdo o derecho, mire como el sesgo va en los dos sentidos, voy acá al cuello, mire como todo corte se va quedando totalmente limpio, en donde al final, simplemente con una lija, que en este caso es una 220, doy un pequeño lijado, hago el corte, y mire como aquí, siempre paralelo a la base, y aquí, simplemente un cono, como sacándole una punta en lápiz, vuelvo y lo tomo, no tengo que tomarlo muy fuerte, seguimos marcando, ahí solamente hice, un cizado, para profundizar, para que el sesgo entrara, a esta parte, observen como aquí hago ya, el cono, y la operación, son piezas que al final, digamos, cuando ya se tiene habilidad, se vuelven muy rápidas, y se vuelven muy rápidos, en los procesos. Gracias. 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 Gracias.